Con Oscar Aza. Bueno y vamos con la candente actividad política nacional. Tenemos para este primer segmento, vía Zoom desde Washington D.C. a Israel, Isi Ortega, analista político, ex portavoz de Heritage Foundation. Tenemos aquí en nuestros estudios José Dante Parra, estratega demócrata, ex portavoz del senador Harvey Reed. Y tenemos vía Skype a Joaquín Pérez Rodríguez, consultor político y encuestador. ¿Y por qué tenemos a Joaquín esta noche? Y a José Dante y a Isi Ortega. Porque aquí están las encuestas, las principales preguntas que se han hecho en las últimas horas por la cadena NBC en DC News entre el 14 y el 18 de abril. La primera pregunta, ¿qué opina de las investigaciones sobre Donald Trump y la nominación republicana para la presidencia? Están motivadas políticamente un 68%. Es importante nominar un candidato que pueda derrotar a Joe Biden 26%. La segunda pregunta, si las primarias republicanas fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Donald Trump 46%, Ron DeSantis 31%, Mike Pence 6%, Nikki Haley 3%, Tim Scott 3% y Asa o Asa Hutchinson 3%. ¿Cree usted, la próxima pregunta, que Joe Biden debe aspirar a la reelección? 70% dice que no debe aspirar. 26% sí debe aspirar. 4% no está seguro. Otra pregunta, ¿entre los que creen que Biden no debe aspirar a la reelección, ¿es la edad una razón importante? 48% dice que sí. 21% dice que la edad es una razón de menor importancia. Y un 29% dice la edad no es la razón. ¿Cree usted que Donald Trump debe aspirar a la presidencia? 60% no debe aspirar. 35% sí debe aspirar. Hay dos editoriales del New York Times y del Wall Street Journal, por eso lo vamos a citar más adelante, para escuchar a nuestros invitados. José Dante, ¿tu opinión sobre esta encuesta de NBC que retrata cómo está pensando el pueblo americano? O sea, el pueblo americano obviamente tiene sus preocupaciones, pero yo creo que a final de cuentas, cuando vean a los dos nominados, por ejemplo, la cuestión de la edad va a quedar de un lado, porque obviamente Donald Trump no está muy lejos de la edad del presidente Biden, y lo que va a primar en una contienda de ese tipo van a ser las posiciones de ambos, y obviamente el pueblo americano ya ha votado tres veces, dos veces, por no regresar a las mismas políticas de Trump, y si contamos la elección de 2016, que en realidad perdió el voto popular Donald Trump. Y si, ¿qué se dice en Washington? Donde esta encuesta interesante en las últimas horas, ¿quiere esto decir que no quieren a ninguno de los dos? Sí, así es, y creo que en particular la conversación de la edad de Biden, aquí en Washington, figura mucho, si hablas con asesores demócratas en privado, van a decir que sí, que seguramente la edad es algo que va a ser un tema, en la campaña, y la forma en cómo tratar de cambiar, la idea de que tal vez Biden es muy viejo, para ser reelegido. Sabemos que parte de lo que va a ser Biden es muy diferente de lo que hizo hace cuatro años, tres años, va a tener más eventos en persona, va a dar la apariencia que tiene mucha energía, pero sin duda no se puede negar las encuestas, que demócratas están diciendo que Biden no debería posularse para un segundo término, y eso para mí pasa la clave, si demócratas piensan que tal vez alguien más de Biden puede ser nominado, pero todo indica que se va a posular para la elección tan pronto como mañana. Joaquín Pérez Rodríguez, tu vasta experiencia en temas electorales y en campañas y en encuestas, ¿qué dicen también otra lectura, quizás subyacente en esto? ¿Que el pueblo americano está cansado de esta bronca entre Trump y Biden, entre Trump y los demócratas, y que quiere no solamente nuevas caras, sino nuevas ideas? Eso pasa siempre, en todas las elecciones y en todos los países del mundo, la gente quiere caras nuevas y quiere cosas distintas, pero al final votan por los mismos. Yo nunca en mi carrera de consultor he visto que sea un tema de campaña la edad, como tampoco lo es el sexo, son los temas, los issues, son los que te definen, pero el hecho de que una encuesta en este momento, que por cierto fue una encuesta hecha sobre personas en general, y no sobre electores, ni siquiera sobre electores que votan sistemáticamente, una encuesta que desde el punto de vista de asesoría política, pues no me dice mucho, pero yo creo que como alguno de los participantes en este foro ha dicho, la edad, vamos a ver, los dos van a ser viejos, y el pueblo lo que necesita es gente que le resuelva el problema, siempre, Oscar, están esperando a Superman o a Mary Poppins, pero eso no existe. Justamente la prensa está jugando un papel importante, me refiero a los medios tradicionales que crean opinión pública. Vamos a citar el editorial del New York Times sobre la reelección del presidente Joe Biden. Citamos un párrafo que dice, solo el 47% de los demócratas quiere ver a Joe Biden en la boleta en el 2024, según la última encuesta de la Associated Press, y no es porque piensen que ha hecho un mal trabajo, los demócratas tienden a sentir simpatía por Biden, y continúan dándoles buenas calificaciones en el manejo de la economía y la política exterior. Pero muchos demócratas, en particular los más jóvenes, están preocupados porque simplemente Biden será muy viejo, para ser efectivo en un segundo mandato, que terminaría cuando él tendrá 86 años. Por su parte, el editorial del Wall Street Journal dice lo siguiente, el público entiende algo que el señor Biden aparentemente no admitiría, que elegir a un octogenario en franco declive por otros cuatro años puede ser un error histórico. Pedir al país que elija a un hombre de 80 años, y cuyo segundo término terminaría cuando tenga 86, es un acto peligroso que bordea el egoísmo. El declive de Biden es algo muy claro para cualquiera que no sea ciego a propósito. Wall Street Journal. José Dante, tu opinión sobre estos dos editoriales. Bueno, obviamente cada uno tiene sus posiciones, pero yo creo que a final de cuentas, la gente va a decidir, el tema de la edad va a tomar un plano secundario o terciario, porque Donald Trump no está muy lejos en cuanto a edad detrás del presidente, y Donald Trump va a ser el nominado por el Partido Republicano. Pero en cuanto a, no solamente la edad, sino la condición física, la percepción es que Biden está muy débil. Sí, estamos hablando de un Donald Trump que tiene una condición de salud no muy buena, un hombre obviamente obeso, un hombre que no come saludable, que desayuna con McDonald's, y que en cualquier momento puede tener una afección cardíaca de acuerdo al régimen que lleva en su vida. Entonces no estamos hablando, yo creo que eso, lo que va a primar van a ser los otros temas, el tema sobre todo de devolverle el alma a los Estados Unidos, que fue lo que corrió Biden en el 2020, y yo creo que ese tema va a volver a primar nuevamente. Y otra cosa también en cuanto a las encuestas, en el 2010, en el 2008, perdón, cuando yo comencé a trabajar con el senador Harry Reid, todas las encuestas lo daban muerto, incluyendo el analista político más importante de Nevada, John Rawson. Decían que Harry Reid estaba muerto políticamente por muchas razones, no tenía carisma, el electorado era muy diferente cuando él salió elegido la primera vez, etcétera, etcétera. Terminó ganando por cinco puntos, porque a final de cuentas fue el contraste con el otro nominado lo que contó, y es lo mismo que va a ocurrir en una contienda de este tipo. En medio de todo esto, Isi, vemos lo que está ocurriendo en las dos grandes cadenas de televisión. Cuando entraron, según muchos conocedores y observadores de hace tiempo, que se habían polarizado también, en el caso de CNN y en el caso de Fox. En Fox se ha producido el despido de Tucker Carlson, sorpresivo para él, cuando terminó su programa el pasado viernes, y hoy ha ocurrido lo mismo con Don Lemon de la cadena CNN. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo una especie de despertar de los gerentes de esas cadenas y de la media principal en Estados Unidos, de que dejemos de ser voceros, tanto del gobierno como de la oposición, y ser verdaderos periodistas. Ese es el mensaje. Me gustaría que ese fuera el mensaje, Oscar, pero creo que no lo es. Yo creo que para mí lo animativo es que esa noticia pasó en el mismo día, es decir, vimos la despedida de Don Lemon en CNN y de Tucker Carlson en Fox en el mismo día, pero creo que más allá de eso, creo que las razones por las cuales se fueron despidos son distintas y separadas, y creo que se tiene que ver, se tiene que analizar y verla así. Yo creo que más que nada, creo que para mí lo de Tucker Carlson fue que fue la forma en cómo Tucker Carlson estaba hablando de conspiración, no había base en realidad. Sabemos que tuvo que pagar 800 millones de Fox por las mentiras que muchos estaban diciendo de la elección del 2020. Pero Tucker... Yo creo que fue por... Perdón, pero Tucker Carlson no fue el único. Ahí tiene a Hannity... Sí. Y tiene a la otra señora rubia. Que también está por la noche, que hicieron afirmaciones directas contra Dominion y también contra Smartmatic. Sí, eso sí. Eso sí, pero como también sabes, los correos electrónicos que fueron divulgados, donde la forma de Tucker Carlson hablaba de mujeres, hablaba de gerentes y ejecutivos de Fox, creo que eso también sin duda figuró en la forma de cómo fue despedido. Entonces yo creo que, claro, varias razones, Oscar, por las cuales fueron despedidos, pero creo que sí, ¿no? Fue un día que creo que vamos a ver, ¿no? Con la historia, ¿no? Porque dos figuras... Y Tucker Carlson, por cierto, hay que tiene muchos televidentes, ¿no? Y a pesar de eso, Fox dijo, no más continuar en la cadena con nosotros. Era el número uno en Fox. Joaquín, tu opinión sobre esto, tú que también has estado en medio de los medios, valga el ruego de palabras, estos despidos sorpresivos para ellos y la demanda que se ha llegado a un settlement, pero que nunca se había visto, que yo recuerdo que casi 800 millones de dólares, eso es una suma brutal, ¿no? Sí, por un lado, tenemos que CNN ha iniciado un proceso de diferenciación ya desde hace unos meses. El programa matutino ha dejado de ser el programa político que era antes, ¿no? Para hacer una cosa más suave, más fácil. Y el programa de la noche exactamente igual. MSNBC sigue en su tónica de ser, defender a los demócratas y de defender al gobierno y atacar a Fox y atacar a los, a Trump, etc. Pero por otro lado, lo que ustedes hablaban, que en Fox se está dando una realidad económica. No puede seguir manteniendo esta situación porque le va a pegar mucho económicamente, ¿no? Ahora viene no solo la demanda de Mark Martin, vienen demandas de personas de Fox que los votaron y personas que se ven afectadas por lo que han dicho voceros de Fox. Entonces, y yo creo que esto es interesante, pero este país no puede sostener esa polarización política bestial que hemos tenido en los últimos años. Y los medios tienen que dar el ejemplo. Gracias, Joaquín. Gracias a Isi Ortega. Gracias, José Dante. Muchas gracias. Te quedas tú con Isi. Gracias, Joaquín. Al volver, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, viajó a Japón antes del posible anuncio de su campaña presidencial. La gira también incluye Corea del Sur, Israel y Gran Bretaña. Les tenemos los detalles a la vuelta. ¿Quieres que tu mensaje te haga?